Oiga, usted ya no batalle, no batalle si de pronto dice, híjole ya me di cuenta que la vista está fallándome, no puedo leer un libro o no puedo manejar bien, es importantísimo que usted sepa manejar y aparte de eso que pueda distinguir bien todo, sobre todo cuando empieza a bajar, pues ya el solecito. Pero, miren nada más, en este momento se hace presente ópticas 2020, que tienen los lentes y los armazones perfectos para ustedes, le damos la bienvenida a Víctor Leal que nos acompaña aquí en el confesito de la mente. Hola Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andas? Estamos aquí, muy a gusto, lunesito, sabroso, como siempre lo comentamos y pues queremos ahora, tenemos una gran super oferta para toda la gente del paso de Ciudad Juárez que anda un poquito gastada, ya sabemos que ya vamos más para allá de los meses, tenemos los lentes a 350 pesos, ¿qué te parece? 350 pesos los lentes, ¡órale! Nunca antes visto esta promoción, lentes a 350 pesos en todas las sucursales de ópticas 2020, este sábado de 10 a 7 de la tarde. De 10 a 7 de la tarde, este próximo sabadito entonces. Así es. Oye, para todas las personas que ya dijeron, órale, pues yo sí, es la primera vez en la historia que usted encuentra estos lentes, estos armazones a este precio. Muy bien, pues estamos viendo ahí la gran variedad de armazones de lentes con los que cuentan ahí en ópticas 2020 y me gustaría invitar a mis compañeras del cafecito de la mañana, a mis compañeros también, para que vengan y escojan unos lentes, los armazones que ustedes quieran. Por lo pronto, mira, aquí está acercándose Alejandra Durad, está acercándose a mi psicóloga y a la nutrióloga, ven, a la Celia Iberumen y también, ¿dónde anda Ricardo Villegas? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, pues ahí está. Buenos días. Para que ustedes escojan, a ver, escojan los lentes que ustedes quieran. Ahí hay uno, mira, se me hace que esos van bien para como andas, mi ara, o eso. ¿Cómo ves? Ahí está. Ya escogieron aquí unos. A ver, mi Richie, escoge unos lentes. Te escojo unos, mira, pues yo creo que como andas así, como deportista, se me hace que estos te pueden ir bien. Tan suave, sí, ahí está. Póntelos. Nomás que trae el de este, ¿verdad? ¿Traí el? Sí, no, no hay problema. No hay problema. Ok, cuéntame, Víctor, sobre los lentes, sobre los armazones que han escogido el día de hoy aquí mis compañeros, los de Alejandro Durad, que está aquí con nosotros. Cuéntame. Ok, bueno, pues es un armazón que viene a la vanguardia, es un armazón que lo mejor en óptica es 20-20, es un armazón de pasta, un poquito ovaladito, si ustedes lo ven. Hay cuadraditos, pero en este caso, en el caso de ella, por su tipo de cara, le queda algo ovaladito. Es un armazón de muy buena calidad y aparte con el material antirreflejante, pues sabemos que todos ellos usan la computadora, entonces es un material que, pues, le va a eliminar el reflejo y le va a ayudar a que no se le canse tanto su vista. Muy bien, Alejandra, eso se ve, mija, qué bonito. Un besito, mija. Eso, ahí está. Vámonos ahora con Citlaly, los lentes que trae Citlaly el día de hoy, cuéntame. Muy bien, es un armazón, pues, ya más grande para aquellas personas que les gustan los armazones que están usando ahorita. Es un armazón de pasta que viene ahorita a la moda otra vez, muy liviano, muy ligero. Y es un armazón grande, es muy grande para aquellas personas que les gustan lo moderno. Lo grande. Lo grande también, como tú nos comentaste. Entonces, es un armazón especial en color negro, también trae una varilla especial, ya no es un color negro, es negro, pero opaquito. O sea, hay dos tonos. Mate. Excelente, un besito, mija, siento su besito. Qué bonita, mi Citlaly. ¡Muy bien, genial! Y, bueno, pues, ahora vamos con los de Araceli Berume, nuestra nutrióloga, a ver. Ok, sabemos que ella, este, pues, es más de vestir, ¿verdad? Es un poquito más seria, es un armazón muy bonito que se le ve muy bien. Su cara es delgadita, es un armazón vuelo a baladito que va de acuerdo a ella. Aparte, en las varillas trae un diseño muy especial con brillitos para aquellas personas que les gustan este tipo de armazón también. Bueno, pues, y hay un estilo diferente. Me hace que estos son también de los nuevos que acaban de llegar, ¿verdad? Porque estos yo no los había visto, ¿no? Son nuevos y me gustan, se vean bien. Ella que hace ahí sus dietas, sus recetas y demás, pues, ahí está. Muchas gracias. Y acá está nuestro experto en ejercicio, Ricardo Villegas, que también aquí yo le ayudé a escogerlos. A ver, ¿tú qué opinas de estos? Pues, la verdad, escogiste al Cienes. Me hace que te vamos a contratar para acabar. Sí, ¿verdad? A las 20-20, porque sí es un armazón deportivo, como todo él, es todo un deportista. Es un armazón muy cómodo, muy moderno. Aparte, es este, como lo comentaste, un negro mate, ¿verdad? No es brilloso. Y me gusta este detalle, mira, este de aquí. Trae un detalle muy especial y muy liviano, ¿eh? Sobre todo, y se caen y no se puede, no se quiebra tan fácil. Ok. Bueno, entonces, esto y más lo vamos a encontrar ahí en Ópticas 2020 y de nueva cuenta, pues, tenemos que aprovechar y recordar al público televidente, Víctor, de la promoción que es este próximo sábado. Cuéntanos de nueva cuenta. Así es, una promoción de 10 a 7 de la tarde únicamente, para que toda la gente aproveche este sábado, lentes a 350 y también para la gente que busca lentes de contacto, de color, sin graduación o más querer verse bien, a 100 pesitos lo vamos a tener. A 100 pesitos, bueno, pues, ahí está. No se hable más del asunto, vámonos todos. A Ópticas 2020, gracias por hacerse presente, gracias a nuestros compañeros de Cafito de la Mañana y gracias, Víctor, por traernos estas buenas noticias. Gracias a ustedes. Que tengas muy buen día. Igualmente. Aún nos en este momento con nuestra compañera Citrali, que tiene algo que decirnos, mija, que nos tienes. Así es, chicos, y es que, bueno, pues, vamos a comenzar la semana luciendo muy bellas. Y este, en particular, es, bueno, un tip para el cuidado de la piel. Y si usted ha notado que está teniendo un poquito de manchas, manchas rojas o manchas causadas por el sol, pues, es precisamente por eso, porque debemos de protegerla. ¿Quieres saber cómo? Bueno, pues, la invito a que tome nota del siguiente tip. Escóndete. Si notas manchas de color en tus mejillas o frente, usa un protector solar todo el tiempo. Este, para minimizar el daño futuro y asegurar que tu piel se mantenga tan pareja como sea posible. Porque tú lo pediste. Mire nada más, Domino's Pizza se hace presente aquí en el cafecito de la mañana. Y ellos, recordemos que Domino's Pizza son los especialistas en sabor. Y te traen una mega promoción este mes. Pizza grande de un ingrediente a solo 85 pesos. Con la misma calidad y sabor que tú ya conoces. Domino's Pizza, donde es un placer hacer pizzas para ti. Visítanos en nuestras 10 sucursales o búscanos en internet como www.dominos.com.mx O bien, búscanos en Facebook como Domino's Ciudad Juárez. No esperes más y vive el efecto Domino's. Oferta válida solo en mostrado. ¡Suscríbete al canal! Y si quieres lucir unas manos impecables, bueno, pues yo te tengo la solución. Ve ahí a Gelbar, en Centro Comercial, Las Misiones. Lo vas a encontrar justo enfrente de Sears, en la planta baja. Ahí vas a estar lista con tus manos, con un excelente gel. El de la mejor calidad en solo 20 minutos. Ya lo sabes también, más de 60 colores y diseños de temporada que puedes encontrar ahí en Gelbar. Rapidísimo, no haces fila, no esperas. Manicur también, Express. Rápido, en 20 minutos, ahí en el Centro Comercial. Las Misiones, aparte que los precios comienzan desde 120 pesos.